El presidente del club Allianz FC compartió a través de un comunicado la grata noticia que la Comebol aprobó el estadio Armando Maestre Paballó de Valledupar para disputar los partidos como local por Copa Sudamericana. Luego de tres visitas de inspección al escenario de los vallenatos, finalmente pudo cumplir con los requisitos para que se escriba una nueva historia en el deporte cesarense y Allianz pueda jugar ante su público el segundo torneo a nivel de clubes más importantes del continente. Por lo anterior, las fechas de los partidos como local en el Armando Maestre de Valledupar para el equipo que dirige César Torres quedaron establecidos de la siguiente manera. En la fecha 1 recibirá a Unión Calera el 3 de abril a las 9 de la noche. En la fecha 3, Allianz recibirá a Universidad Católica de Ecuador a las 9 de la noche el 23 de abril. En la fecha 4, Allianz recibirá al Cruzeiro de Brasil el 7 de mayo a las 7 y 30 de la noche.